Yo creo que te ves más chicas de las que piensas Es posible, es posible Igualmente mi teoría con las chicas ya sabes cual es Que las chicas o las parejas Me ven únicamente Para Para sentirse mejor consigo mismos Es decir En plan Oye Karen, ¿te apetece follar hoy? Uff, es que estoy un poco cansada Vamos a ver un poco a Kite Y cuando la tía me ve Dice Hostia Apaga eso, vamos a follar mejor Es como, entre una opción y otra ¿Sabes? Se quedan con la menos mala de las opciones Yo creo que soy un poco Un afrodisíaco Inverso ¿Vale? Es un afrodisíaco inverso ¿Vale? Puedes ver a Kite O puedes follar, pues follas O sea, es que no hay otra No hay otra No se pone cachón, dice joder, para ver este congrio Follo contigo ¿Sabes? Es un poco así O sea, no es tanto que yo les ponga cachondo Sino a la inversa Es en plan Madre mía Madre mía La nevera por detrás Yo creo que es así O sea, lo digo en serio Lo creo y me parece Me parece muy bonito Si de verdad cumplo esa función social O sea, si cumplio esa función social Cumplio Si cumplo esa función social Me parece precioso Si alguien va a salvar el planeta Soy yo Si alguien va a salvar Dos mil lentes Ve a ser yo Entonces te puedo ver de fondo Cuando esté con una chica A ver si así le entran ganas Por supuesto Y cuando estés con un unicornio también Porque las posibilidades son las mismas O sea, no Tú no te cortes Es cual Leonhardt23 Tu vía libre Úsame ¿Vale? Usa mi cuerpo digital Para tus propósitos Debe ser difícil estar tan mamado como Es jodido Es jodido O sea Tengo una presión social Que no creéis que es fácil llevar O sea Yo voy por la calle Y no dejan de mirarme Me sexualizan Es jodido Ser una persona tan sexy Es complicado El carisma vende Mira a Ibai Ibai es un caso particular O sea Ibai es Creo que es la única persona del planeta Que nadie odia Lo de Ibai es una cosa rarísima Da para analizarlo de Ibai O sea Es un tío que empezó Haciendo Los comentarios de League of Legends ¿No? En la low WP Y de repente Se convirtió En el nuevo Rubius O sea Hace como Una semana y media Creo Subió un vídeo a Twitch A Twitter Perdón A Twitter Que decía Hecho de menos comentar en la low WP No sé cuánto No sé cuánto más ¿No? Y pone un clip De él comentando Hace dos años Con Ander Con el colega que tiene en el piso En el cual estaba comentando algo A un ritmo normal O sea Como él comentaba Básicamente O sea Comentando como un comentarista ¿No? Y haciéndolo muy bien Y en el mismo vídeo Salía él Reaccionando a ese casteo Y la reacción al casteo Estaba Tan 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 Sobreactuada Tío Tan Youtuber O sea Es un tío Es un tío con mucho talento Que cae bien Tiene carisma Tiene muy buena voz Pero creo que se ha dejado Por la imagen Por la imagen del youtuber Que grita Y tal Bajo el punto de vista Creo que Ibai Tiene mucho más talento Del que está mostrando Del que está mostrando ahora mismo No sé Vamos De Ibai No tengo nada malo que decir O sea Me parece un tío Que tiene Talento Tiene carisma Tiene presencia Pero bueno Que no es un drama Como decía Que me alegro Que Ibai Esté triunfando Es un tío Que me cae bien No lo he conocido de nada Obviamente O sea Nunca he hablado con él Directamente Pero es un tío Que creo que Que está ahí Porque se lo merece O sea Lo digo en serio O sea Creo que Ibai ha llegado Donde ha llegado Porque se lo merece Y ha llegado Donde ha llegado Sin que nadie le ayude Es que tiene talento El cabrón O sea Lleva 6 años Currando como un negro Sin parar Y está donde está O sea Está donde está por algo O lo que digan Personas individuales Sobre otras Me da igual Yo doy mi opinión O sea Mi opinión es que Ibai ha llegado donde está Porque se lo merece O sea No por otra cosa De hecho Hoy salió una entrevista Con Ibai En el mundo Creo que era No sé dónde la vi La entrevista con Ibai Esto de aquí ¿Vale? Te hago bien las cifras Se le preguntan a Ibai ¿Vale? Y dice Te mentirías Si dijera que no Me meto mucha presión Porque este proyecto Depende de eso Si yo en vez de tener 20.000 personas Tuviera 2.000 Nos echaban a todos Intento no sesionarme Pero me fijo En mi importa O sea Que Ibai De alguna forma Tiene que estar siempre Adaptándose A la situación Del momento Para mantener A ese público Porque su trabajo Es su trabajo O sea No es un hobby O sea Ibai no hace streaming Porque le apetece Solamente porque le apetece No hace porque cobra Por ello ¿Vale? Y al final Por eso ve Los streamings De las consolas nuevas Eventos deportivos Al final Vive de eso Bueno Esto que pone este hombre En el tweet ¿Vale? El Antonio Villarreal Es un periodista Y pone Da que pensar Esta entrevista Y vais a querer libre Porque puedo hacer Lo que le dé la gana Delante de una cámara A mi me parece un esclavo Porque tiene que estar Delante de una cámara Para hacer lo que le da la gana Lo cual en cierto modo Es real ¿Vale? Internet obliga a no desaparecer Yo he estado 6 años Sin parar Todos los días Sin vacaciones Y no es por fliparme De mira lo que ocurro Es que me gusta ¿Nunca has tenido vacaciones Y no haces nada? Nunca Es jodido esto En verdad O sea Si os ponéis a pensarlo Es jodidísimo O sea El día que Ibai No hace stream Está perdiendo dinero O sea Tú ves a Rubius O ves a Auronplay O ves a Jordi Wild O O a O a alguien de este estilo Y te hace un video a la semana Y a correr ¿Sabes? Una puta bestia Quiere trabajar todos los días Igualmente y cobrar 900 euros A ver Es que todo es muy relativo ¿Sabes? Todo es muy relativo evidentemente Pero Ibai ¿Cuántas personas tiene ahora mismo en Twitch? ¿Tiene ahora mismo en Twitch Ibai? Tiene 14.000 Que no son muchas para ser él Suele tener más ¿Vale? Suele tener 30.000 35.000 O más Es que no sois conscientes ¿Vale? ¿Sois conscientes De la presión Que es tener Tanta visibilidad? Yo creo que no ¿Eh? Es que creo que no soy conscientes De lo que lleva la La presión De tener tanta gente Mirándote todo el puto día Sacándote fallos Todo el día Que cada cosa que digas Eh Va a salir en ¿Sabes? Él ha elegido el camino Ya claro Evidentemente Claro Claro que él lo ha elegido Él Nadie lo ha obligado A hacer esto Pero Que da igual Que da igual O sea A algo ha llevado empatía Si el caso de Rubius Es el mismo Básicamente O sea Rubius No puede hacer algo Tan básico Para nosotros Como es Ir a Comprar el pan Por ejemplo ¿Vale? Diréis Bah es que ¿Para qué quiere comprar el pan Si puede Comprarse un panadero Y meterlo en casa A hacer pan ¿No? Pensadlo Alex no lo verás con GTA No, Alex no Alex no Alex va a su puto rollo Y le va bien O sea Es un tío que siempre ha ido A su puta bola Siempre También ha tenido suerte Alex En este caso De que dos juegos Que le encantan Son de moda Que son el Minecraft Y League of Legends O sea En ese sentido Tiene suerte Si Alex fuera fan De Forza Por ejemplo Y de Jack and Jack Y no de Minecraft Y de League of Legends No estaría donde está Alex tiene la gran suerte De que le gustan este tipo de juegos O de supervivencia Que son los que le molan Subnautica Todo este rollo Son juegos que son muy streameables El LoL lo ha dropeado Acabará jugando Como siempre Y aunque no lo juega ahora mismo Lo ha jugado durante años O sea Son juegos Muy, muy, muy masivos Que a él le encantan Es como Fallagor Fallagor le encanta a Fortnite Se le ha ido a jugar a Fortnite Y pegó el pelotazo Con Fortnite O sea Fallagor subía Pokémon A su canal Metió Fortnite en el canal Y empezó eso a reventar En números Que flipas O sea Tiene Casi 5 millones de suscriptores Fallagor tiene ahora En un año y pico Ha subido 3 millones y medio Por el Fortnite Alex los niños Por cómo es él No, no Como A ver Evidentemente Si seguís a alguien Es por la persona No por el juego Pero si sumas Que la persona Te cae bien Y el juego Te mola Pues al final ¿Sabes? Fallagor con Fortnite Dijo que subió Menos de un millón Empezó hasta que lo dejó No O sea Los vídeos siguen estando ahí Los vídeos no desaparecen Cuando pasa un tiempo Siguen estando ahí siempre Igualmente Subir un millón O sea Ganar un millón de suscriptores Con un juego No es poca cosa ¿Dónde se hace más pasta? ¿En YouTube o en Twitch? Yo creo que en Twitch Bueno, creo no Seguro que en Twitch 100% seguro que en Twitch Pero porque YouTube es un poco Eh YouTube fluctúa Vale YouTube fluctúa bastante Igual un mes es muy bueno Otro mes es muy malo En Twitch Lo que ganas por cada Suscripción Es siempre lo mismo Por ejemplo Y luego ya leo a Alex el capo Una vez Ibai estará preocupado Porque la semana que viene Deja de ser famoso Llega otro Ibai Y le quita el puesto Hombre, eso puede pasar Eso puede pasar Evidentemente O sea Es lógico que puede pasar De hecho El que más sabe de eso Es Alex O sea Alex hace un año Era el top 1 De Twitch en España Pero con grandísima 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 diferencia Ahora mismo Alex Eh Es que Lo pasa a IlloJuan IlloJuan Que empezó subiendo Recomendaciones de Alex A YouTube Ahora mismo tiene Tiene casi tantos Subsiviewers Como Alex Y claro Ha sido llegar AuronPlay Rubius Toda la gente De Karmaland Y Ibai De Twitch Y la plataforma Ha reventado La plataforma Ha reventado Salvajemente Ah que lo dijo Alex Del mismo No pues Pero vamos Es que Aunque lo dijera Alex De Ibai Que da igual No es por echar beef Es que es una realidad O sea En internet Todo es volátil Nadie dura para siempre Vale Nadie dura para siempre O sea Mirad cuántos vídeos Sube Rubius Ahora a YouTube O cuántos sube Mangel De cómo subían antes A cómo suben ahora ¿Para qué? O sea Ibai en un año Igual ya no es tan conocido Igual se dedica A hacer retransmisiones online De partidos Y viene otro chaval Que lo peta Sea quien sea Y no pasa nada O sea Es normal Pasa bien en el cine Hay actores Que se ponen de moda En una época Y luego desaparecen Con la parte Que habrán ganado En este tiempo Ni falta ya Pues eso Lo de Auron Es magia negra Lo de Auron Es magia negra Un tío que empezó En su habitación Se ha convertido En la figura Yo creo que La figura más vista En España En términos de streaming Más que Ibai Yo creo Entre YouTube Twitch Y demás Auronplay Es que creo Es el Streamer Barra YouTuber Más visto De España Lo digo en serio Es acojonante La evolución De Auronplay Es que lo de Auron Es acojonante Es putamente acojonante A ver Auronplay Ahora mismo Está un poco Más controlado Pero porque es normal O sea No puedes Ser tan Virulento Y tan Tan directo Como era Auron Hace 5 años Porque no te vería la gente A mi Auron Me hace gracia Los vídeos que hace Auron Y tal Me suelen hacer gracia Algunos Tipo los de visto En Wallapop Y cosas así Me hacen bastante gracia Lleva años Pero no de gameplay Mira Wismichu Si Wismichu No le ha ido muy bien La verdad En comparación a Auron Y esta gente Wismichu Bueno Pero aquí es normal O sea Hay gente que se adapta Mejor a una plataforma Y gente que no se adapta Es complicado Pero funciona así Pero bueno Que yo que sé Tampoco pasa nada O sea No Esto como digo Es bastante volátil Hoy tienes mil personas En España tienes 100 personas Y esto va así O sea Esto va así Con el boom de Fortnite Había gente que estaba en la ola Ahora no se sabe Ni que ha pasado con ellos Es normal A Jordi le irá bien por aquí Jordi ahora mismo Está en su mejor momento O sea Yo hace que no veo Un vídeo Vídeo, vídeo Del canal de Jordi Muchísimo tiempo Pero muchísimo Muchísimo tiempo Pero los del podcast Los del Wild Project Me los veo Casi todos O sea Me parece un formato Ya sabéis que me encantan Las entrevistas Súper interesante O sea A Jordi le sobraba Todo el histrionismo Toda la imagen esta De chulo Entre comillas Porque el tío tiene Es un tío muy leído Muy culto O sea El tío tiene una carrera De psicología Para que lo entendáis ¿Vale? Ve un montón de pelis Lee libros O sea Juega a juegos narrativos A tope Es un tío que es Un tío listo Un tío muy listo Y en ese canal Se nota O sea Puede hablar con un físico Puede hablar con un cura Puede hablar con un tío de música Con un pintor Y aunque no es un experto En cada materia Sí que puede hablar De esos temas ¿Sabes? Y mola O sea Mola por eso O sea The Wild Project Es lo que ha salvado A Jordi Wild Básicamente O sea Salvado Entre comillas Porque tiene un millón de suscriptores ¿Sabes? Tiene mucha gente Pero creo Que en unos años La gente recordará a Jordi Por el podcast Y no por Por el canal principal El podcast está muy guay Creo que el de Mangel Que vi como media hora Pero El formato podcast Sabéis que me mola General Me mola en general Ya sabéis que Que eso me mola Que Jordi no es tonto O sea Que la gente Cree que Jordi Es el típico Típico Chuloputas Que va por ahí ¿Sabes? Todo el día Follando No sé qué Jordi tiene cabeza Jordi tiene bastante Bastante cabeza Yo te conocí por vuestro debate Del fanaticismo Tía loco Por tu debate Pues mira Al final Ha servido Ha servido Para que conozcas A dos personas más ¿Ves? Sí Empezó Empezó de forma turbia Haciendo cosas Bastante lamentables De las cuales Él mismo Se ha arrepentido Más de una vez Pero La gente Evidentemente Cambia Cuando tu mentalidad Es de un chaval De 22 años No es la que tienes Con 33 años ¿No? Te parece que Mejor persona que llore Pues bueno Vale Gracias Por eso Yo a Jordi Le he visto a un persona Tres veces en mi vida ¿Vale? Tres literalmente En dos de ellas Hemos quedado Hemos cenado Hemos estado charlando Durante horas Y hemos estado De puta madre O sea Un tío Humilde de cojones O sea Humilde 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 O sea Que no es un flipao No se cree mejor Que nadie Y podría Porque Tiene los números Que tiene O sea Tiene una actitud Jordi Que no es Que no es habitual En una persona Con tantas cifras No lo es A lo mejor Que me he encontrado Con gente Con muchos menos subs Que él Muchísimos menos subs Que él Y con una actitud De divo O diva Que no podéis Ni imaginar Bueno y Zorman Lo mismo Zorman Lo mismo Zorman es un tío Que es súper Súper humilde No me vas Por darles el capo No, no, no No hablo de nadie No voy a decir nadie En concreto Porque no quiero Meter aquí Biff ¿Sabes? Pero vamos Que Si le pese a Dayo A Dayo Efectivamente Dayo es un flipao No, Dayo es buena gente Dayo es buena gente Dayo es buen tipo Díao es buena gente No me vas a dar un poco 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 Gracias.